La noche nos está por decir una nueva forma de huir Y hay tantos caminos hacia adentro La noche hoy te quiere mostrar lo simple de tu existencia Conoces los rincones del baño Y no se trata de ir ni de aprender a vivir Solo de las veces que has caído Y despertar Y despertar La noche está por escribir Con los ojos se hiciste que somos los hijos de los malos La noche está por explicar lo que acaba de pasar Estamos solos pero estamos juntos Y no se trata de ir ni de temer a morir Solo de las veces que has caído Y despertar 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 Gracias por ver el video.